Y estaremos con todos los representantes de las coaliciones y los independientes buscando cómo resolver esta situación y si creemos que en estos 6, 7 meses no se pueda hacer, al menos quien llegue, alguno de los que vamos a entrevistarnos va a ser el nuevo presidente de la república, tendrá un diagnóstico de una institución como Anuyes sobre cómo entrar a resolver un problema que se ha venido retrasando que es la atención en la educación, la calidad de la misma y garantizar una mayor cobertura a una educación de calidad.